Entre el pastrami de la costa oeste y el de la costa este, no hay debate. En Nueva York hay mucha más tradición. Solo quedan 15 delis de los históricos, pero encuentras pastrami de calidad en muchos otros sitios. Si se trata de comparar langers en Los Ángeles y Katz's en Nueva York, la cosa se complica. Son dos versiones del mítico sándwich con diferencias sustanciales. Langers Delhi se fundó en 1947 en el distrito de MacArthur Park, en Downtown Los Ángeles, pero no fue hasta la década de los 60 que su número 19 alcanzó la fama. Un sándwich de pastrami caliente con pan de centeno, ensalada de col y queso suizo aliñado con salsa rusa. La degradación del barrio en los 70, conocido entonces como el paraíso de la droga, fue la etapa más dura de su historia. Afortunadamente, la apertura de la estación de metro de Alvarado, en el 94, revitalizó la zona trayendo nuevos clientes. Abierto de 8 de la mañana a 4 de la tarde, de lunes a sábado, el local esquinero es bastante grande, con un estilo más bien clásico. Te acomodan al llegar y te atienden en la mesa, rellenándote el café o el vaso de agua a demanda. No hay derroche de simpatía, el trato es simplemente correcto. Vamos con lo importante, su mítico número 19. Pan de centeno cortado al momento, una crujiente ensalada de col aliñada en su justa medida y una buena loncha de queso semifundida por el calor del protagonista, el pastrami. Fileteado con precisión, con intenso aroma de humo, un punto dulce y especiado, acompañado de medio pepinillo que no podía faltar. Un bocado completo, tierno, sabrosísimo y muy equilibrado, todo por 17,95. Si hay un deli famoso en el mundo entero es Katz's. Inmortalizado en varias ocasiones, la más recordada es la escena entre Meg Ryan y Billy Crystal, en cuando Harry encontró a Sally, con el famoso orgasmo fingido. En Houston Street, Nueva York, desde 1917, su historia se remonta a 1888. Barrio de inmigrantes de tradición judía, en una época sin una red de transportes desarrollada, enseguida se convirtió en punto de encuentro. Vivió su época dorada en los 60, con el boom de los teatros de la segunda avenida, y aunque ahora han pasado a mejor vida, sigue estando en una zona atractiva de la ciudad. Viernes y sábado abren 24 horas, el resto de días de 8 de la mañana a 11 menos cuarto de la noche. El servicio es muy de fast food, pero consiguen que te sientas a gusto. Nadie te mete prisa y comes disfrutando del espectáculo. La cosa va de eso y de su pastrami. Lo más parecido al número 19 es su Rubén de Pastrami, el clásico sándwich con queso suizo y chucrut, además de la salsa rusa. Los sirven acompañado de pepino curado y pepinillos. El sándwich es enorme, bastante más grande que el de Langer's. El corte es el clásico brisquet, curado en salmuera con una mezcla de diferentes especias y sal nitro, lo que le da el característico color rosado, después ahumado, cocido y calentado al vapor. Un proceso que lleva a semanas. El resultado es jugoso y tierno, también con intenso aroma de humo. Con el chucrut, el queso, la salsa y el pan de centeno es una combinación que funciona muy bien, aunque por el tamaño cuesta dar un bocado, todo por 22-45. La diferencia sustancial está en la carne, más delicada la de Langer's. Si tengo que elegir me quedo con el ambiente de Katz's y con el pastrami de Langer's. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!